¡Uh! Desde hoy triunfarás Menudo patrimonio acabas de heredar Desde hoy triunfarás Menudo patrimonio acabas de heredar Desde hoy triunfarás Esto es así, es la verdad Busca la felicidad Pues la bondad a la maldad La bondad a la maldad siempre venció Nunca jamás tropezarás Meta al fin lograrás Pues ya termina Esta historia De amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!